Este miércoles Ecuador con Reinaldo Rueda tendrá la difícil misión de visitar a Honduras, justamente el ex equipo del entrenador colombiano. Todos sabemos el potencial de Honduras, el nivel de los jugadores, para nosotros va a ser una gran valoración, un partido difícil y más que ahora prácticamente creo que Honduras se reencuentre, después de ocho meses, después del Mundial se reencuentra con los hombres que estuvieron la mayoría en el Mundial y creo que va a ser un lindo juego. Walter y Jaime Ayubi seguramente estarán en el equipo titular y así palpitan el duelo ante los catrachos. El profesor Ronaldo bien, nos ha demostrado primero que aparte de ser entrenador, pues un amigo, yo él desató de esa manera, es una excelente persona y creo que una persona ganadora, eso nos permite a nosotros seguir trabajando, seguir afianzando lo que quiere él, cada participación. Sí, eso es lo que estamos buscando todos, que volver otra vez al Mundial, lamentablemente no tuvimos en el pasado, pero ahora tratar de jugar estos partidos amistosos con la mayor seriedad y encarar lo que se viene que es la Copa América y ahí jugar lo que es la eliminatoria y llegar a un Mundial, que eso es lo que todos queremos. Repasamos algunos números de los amistosos de hoy y de mañana. Perú buscará esta tarde estirar su ventaja en el historial ante Panamá, el cual lidera por tres triunfos contra dos. España y Colombia se enfrentarán mañana por segunda vez, como ya Dani no lo contaba, la anterior fue en el 81 en Bogotá y empataron a uno con tantos de Luis Herrera y Alex Sanco. Honduras y Ecuador suman dos victorias por lado y seis empates en diez cotejos entre ambos, mientras que Bolivia y Letonia no registran antecedentes.